¡Suscríbete al canal! Ok, Nati, quedamos así. Yo quedo súper pendiente, a ver si falta alguna cosita. Recuerda que hoy salgo yo. Mañana te toca a ti. Listo. Definitivamente en estos días tenemos que ser muy empáticos con toda nuestra comunidad. ¿Por qué? Bueno, porque no todos pueden salir de sus casas. Hoy me toca a mí salir a hacer una vueltica. Necesitamos, por supuesto, ayudar a todos nuestros vecinos y familiares. Mañana te toca a ti. Bienvenidos a este programa. Los saludamos en Entrenando Juntos, este espacio iniciativa del Ministerio del Deporte de Señal Colombia y de Canal 13. Yo soy Yuli Torres y los recibo y los invito además en esta cita deportiva que tenemos ustedes y nosotros para desarrollar no solamente nuestra parte física, también nuestra parte mental. Muchas sorpresas tenemos el día de hoy y arrancamos acá con una de nuestras invitadas. Hola, Leila. Hola, Yuli. ¿Cómo vas? Saluditos así por estos días. Claro que sí. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Leila García, profesional en actividad física que nos acompaña para el día de hoy. Leila, ¿qué tenemos para nuestros televidentes? Primero que todo, Yuli, muy contenta de estar aquí y tenemos muchas sorpresas para los televidentes el día de hoy porque vamos a hacer unas actividades que seguramente todos en casa la van a poder hacer muy sencillas. Bueno, eso me gusta. Eso me gusta. ¿Cómo ve la casa? Hermosa, muy bonita. Súper. La decoración me encanta. Tenemos una decoración muy bella. Tú nos dices que tenemos actividades que pueden realizar todas las personas. ¿A qué público en especial está dirigido? ¿Qué necesitamos ambientar en nuestro hogar? Pues bueno, te cuento que son para todo el curso de vida, desde los niños hasta adultos. Vamos a hacer actividades donde vamos a aprovechar los espacios de nuestra casa. No necesitamos adecuarla ni nada. Solamente es conocer nuestra casa. Vamos a saltar lazo el día de hoy. Bueno, gimnasia de mantenimiento tenemos, ¿cierto? Sí, en la modalidad de gimnasia de mantenimiento. Es una modalidad muy práctica, muy chévere porque esta modalidad nos permite hacer ese primer acercamiento a la actividad física. Vamos a trabajar patrones básicos del movimiento como caminar, saltar, trotar en los espacios de nuestro hogar. Tú nos dices que vamos a trotar, que vamos a correr, que vamos a saltar. Bueno, yo veo que tenemos un buen espacio, pero bueno, ¿te parece si corremos de pronto las maticas? Bueno, sí, es de forma. Que no corran peligro acá, por este ladito. Claro que sí. Cuéntame también, por ejemplo, si nos está viendo alguna señora que está en gestación en este momento, alguna mamita puede en embarazo también realizar estos ejercicios. Bueno, finalmente toda la actividad física la podemos realizar, así estemos en gestación, pero obviamente con nuestras capacidades físicas lo vamos a hacer con movimientos pequeños, cortos. Vamos a saltar lazo ahí, pero ellas pueden simular como si estuvieran caminando y haciendo una elevación de piernas un poco más altas. Lo claro que se puede hacer es más, es que la actividad física la puede hacer todo el mundo. Todo el mundo, y no solo tenemos, Leila, esta actividad física, también tenemos nuestro reto mental. Vamos a echarle un ojito a nuestra pantalla. ¿Cuál es esa actividad que pueden realizar ustedes desde sus hogares? Los Enigmas de Green, ¿cuál es la vista desde arriba de esta pirámide? Pueden en este instante tomarle una foto a su pantalla para que logren descubrir. Ahí tenemos las opciones A, B, C y D, para que ustedes desde sus hogares puedan respondernos a través de las redes sociales. Entonces, numeral, Entrenando Juntos, ahí pueden encontrar, pueden decirnos cuál es la pirámide que ustedes logran observar. Por ahora nos vamos con la rutina con Leila. ¿Preparada? Claro que sí. Lista. Tres, dos, Entrenando Juntos. Hola a todos. Vamos a empezar con nuestra sesión de gimnasia de mantenimiento. Vamos a hacer una actividad muy interesante para que todos en su casa la puedan hacer. Hoy les voy a enseñar a saltar lazo y a reconocer los espacios de su casa. Entonces, vamos a comenzar suavemente trotando. Trotando, respira profundo. Vamos a activar. Vamos a activarnos todos. Muy bien. Vamos a aumentar nuestra frecuencia cardíaca. Vamos a empezar a sentir un poquitico de calor porque nos estamos calentando. Vamos a trotar. Muy bien. Me quedo acá. Y vamos a empezar suavemente este movimiento desde sus casas. Listo. Y ahora vamos a llevar hombros hacia atrás. Hombros hacia atrás, bien amplio, pero importante. Vamos a revisar nuestra postura. Mirando al frente, esta zona abdominal contraída y seguimos. Hombros hacia atrás. Perfecto. Ahora, hombros hacia adelante. Listo. Les decía, vamos a hacer salto de lazo. Muy sencillo y vamos a hacer tres técnicas. Entonces, vamos a simular como si tuviéramos un lazo en nuestras manos. Lo tenemos acá. ¿Lo tienen listo? Y van a hacer conmigo algo muy suave. Suave. Listo. Este va a ser nuestro primer movimiento. Salta lazo sencillo. Perfecto. Perfecto. Siempre mirando al frente y feliz. Sonriente. Listo. Nuestro primer ejercicio es este. Saltada de lazo. Muy bien. Descanso. Inhalo. Voy a empezar a reconocer los espacios de mi casa. Yo que poco me la pasaba, ahora voy a reconocerlo. Vamos a ir acá a la habitación. Y vamos a hacer nuestro segundo ejercicio de lazo. Muy sencillo, con pierna derecha y pierna izquierda. Vamos a comenzar. Fácil. Con nuestra pierna derecha. Cámbialo. Vamos a hacer los dos y dos nomás. Uno. Dos. Muy bien. Perfecto. Ahora vamos a unir los dos que habíamos hecho. El primero y este. Comienza ahora. Fácil. Es muy sencillo. Con una pierna con la derecha. Izquierda. Nuevamente. Y descanso. Inhalo. Échalo. Seguramente ya estamos sintiendo un poco, algo de calor en nuestro cuerpo. Vamos a hacer una simulación como si estuviéramos patinando. Importante es que siempre mantengamos nuestra buena actitud y alegría. Vamos a patinar. Muy bien. Me voy a hacer, voy a quedar en el lado derecho, flexiono y cuido que mi rodilla no sobrepase punta de pie. Respiro profundo. Exhalo. Y me quedo acá. Vamos a hacer un estiramiento preventivo. Siempre es importante realizar un estiramiento preventivo antes de iniciar con nuestra sesión de actividad física. Cambiamos. Muy bien. Siempre revisando nuestra postura, manteniendo la línea de cabeza y espalda. Perfecto. Me voy al centro. Me quedo acá. Flexiono y hago de cuenta que me voy a sentar. Muy bien. Inhalo. Muy bien. Ahora voy a irme al comedor. Y vamos a repetir nuestro ejercicio. Comienza ahora. Y... Muy bien. Sencillo. Saltamos un lazo. Perfecto. Cuando se lo indique, vamos a empezar con derecha. Cuatro. Tres. Dos. Derecha. Y... Eso, Leila. ¿Cómo es? Derecha doble. Muy bien. Te traje agüita. Así que necesitas hidratarte un poquito. Importante, porque es importante hidratarnos antes, durante y después de la sesión de actividad física. Descansa. Ahora. Inhala. Ahora. Nos vamos a ir con nuestro tercer ejercicio de actividad física. Vamos a saltar lazos de la siguiente manera. Es un poquitico más complejo, pero es muy chévere. Cuéntame cómo es. Fácil. Como si estuvieras trotando. ¿Listo? Así. Eso. Y todos en casita tienen un reto, Leila. Les dejamos un reto. No, y si no tienen lazo, hacen como estamos haciendo nosotras. Simulando. Y ahora vamos a hacer de cuenta que vamos a caminar saciando lazo. Uy. Atrás. Nos vamos activando todos. Perfecto. Muy bien. Vamos adelante. Eso. ¿Cómo te sientes, Julie? Súper, súper bien. Necesitaba activarme. Cuatro, tres, dos. Desde el comienzo. Y. Sencillo. Eso. Sencillo. Feliz. Ahora, derecha. Doble. Doble. Nuevamente. Ahora, trotando. Camina. Atrás. Nuevamente. Camina. Atrás. Me quedo. Listo. Simulando que estamos patinando. Listo. Me voy a recuperar. Sé que es un trabajo aeróbico. Un poco exigente. Pero hacemos unas pausas. Y me quedo en el centro. Perfecto. Recuperamos. Nos hidratamos. Caminamos. Y nos vamos a hidratar. Muy bien. Uno. Dos orbitos. ¿Cómo estábamos? Seguramente estamos muy bien. Vamos a repetir nuevamente y vamos a agregar otro salto. Comienza conmigo y. Perfecto. No olvides que estás con un lazo. El mío yo lo estoy simulando. Ustedes si tienen en sus casas un lazo, lo hacen con lazo. Si no, simulando igual que yo. Derecha y. Doble. Perfecto. Muy bien. Seguimos. Cuatro. Tres. Trotando con el lazo. Y. Vamos a atingirnos un poco más. Ahora vamos a caminarlo. Atrás. Nuevamente. Enfrente. Y me quedo. Todos me imagino que se acuerdan que es hacer el ocho con el lazo. Vamos a hacer este ejercicio. Nos preparamos. Cuatro. Tres. Dos. Observa. Los brazos en movimiento. Estamos con el lazo. Cuatro. Tres. Unimos todo ahora. Y. Dos. Tres. Cuatro veces. Uno. Dos. Tres. ¿Qué sigue? Camínalo. Atrás. Y termina con el ocho. Y. Y me quedo. Muy bien. Inhalo. Exhalo. Tanto. Respira. Y exhalo. La respiración. Respiración. Muy bien. Exhalo. Estoy aprendiendo un poquito. No. Y revisamos nuestra postura. Terminamos. Llegamos hombros hacia atrás. Relajamos nuestro cuerpo. Y damos gracias a este día tan espectacular. Además es importante este tema que hablas de mejorar la postura. Porque mucha gente también está haciendo teletrabajo. Demasiado. Para mantener tiempo sentados. Que mantienen en una misma posición durante mucha jornada de tiempo. Es importante revisar la postura. Con la postura también. Muchísimas gracias. No, a ti. Muchas gracias por esta invitación. Claro que sí. Tenemos un reto pendiente. ¿Te acuerdas que estaban todos en casita? Claro, claro. Concentrados todos ustedes. ¿Cómo les fue? Cuéntenos. ¿Cómo les fue con esta rutina? Cuéntenos a través de las redes sociales. Nos pueden mandar un video, fotitos, realizando cada una de estas actividades con el numeral, entrenando juntos. ¿Y qué pasó con nuestro reto del día de hoy? Ahí tenemos la respuesta. Teníamos las opciones A, B, C y D. Ustedes necesitaban descubrir cuál era la vista desde arriba de esa pirámide. ¿Cuál crees tú, Leila? Así a grandes rasgos, ¿cuál crees? A grandes rasgos, yo creo, y le pongo toda la energía, que es la C. No sé. Muy bien. ¿Será? ¿No será? Sí, tienes toda la razón. La opción es la número C. ¿Acertaron en casa? ¿Cómo les fue? Muy bien. Disfrutando mucho de esta actividad. Así nosotros nos preparábamos con cada uno de estos retos, actividades físicas, y no solamente eso, también la parte mental importantísima para nosotros aquí en Entrenando Juntos. Hemos hablado a lo largo de este programa, por supuesto, del deporte, y no podríamos dejar pasar por alto a una de las mujeres que ha hecho historia en el mundo deportivo. Estamos hablando de Andrea Domínguez, actual número 39 del ranking mundial de motonáutica. Además, este ranking es mixto. Es algo así como si mezclaramos la WTA y la ATP. Entonces, esta mujer, en realidad, pues ha dado pasos agigantados en el mundo del deporte. Ha sido la única, la única mujer que ha estado en el campeonato mundial de motonáutica y está, por supuesto, con nosotros. Nuestro reto es el coronavirus. Con tu ayuda, le vamos a ganar. Recuerda que hay unos pasos claves. Lávate las manos cada dos o tres horas. También puedes usar alcohol o gel antibacterial. Nuestro mundo debe continuar. Permanece en casa. Evita multitudes. Aprovecha el tiempo para compartir en familia. Evita el contacto físico. Dar la mano, los besos, los abrazos. Demuestra el cariño con una sonrisa y una mirada. No salgas como loco a comprarlo todo. Gel, jabón, papel higiénico, comida. De nada sirve que tú tengas y los demás no. Utiliza tapabocas únicamente si tienes síntomas como tos y congestión nasal. Siempre que vayas a toser, utiliza tu antebrazo. Yo acepté el reto. Y tú, haz plan en casa. Gran mensaje, por supuesto, de Andrea Domínguez, deportista bogotana. Decíamos que ha hecho historia. ¿Y de qué manera? Más sorpresas tenemos nosotros aquí en Entrenando Juntos. Por este ladito me acompañan. Y tenemos aquí a Hugo Mayorga. ¡Hola, Juli! ¡Ay, Dios santo! ¿Pero qué es eso? El saludito de hoy. De hoy, sí. ¿Qué es eso? No, son como un calzadito para realizar hoy la sesión, la modalidad que tenemos hoy. Bueno, eso me intriga. Me intriga porque te veo así, te veo con toda la actitud y quisiera saber qué les tenemos a nuestros televidentes. Bueno, hoy les tenemos una sesión de gimnasia psicofísica, así que atentos todos porque en esta sesión vamos a mover el cuerpo de una manera diferente a las otras modalidades. Bueno, estamos bien despacio, necesitamos alguna cosa. Perfecto. Yo creo que por ahora para iniciar, un palito de escoba. Se te tiene. Claro que sí. Se te tiene. Por aquí, por este... A ver, eso. Aquí. No, en esta casa tenemos muchas cosas. Sí, estamos bien surtidos. Listo. Tú tomes uno, yo tomo el otro. Tenemos, Hugo, este reto físico, pero también para todos en casa les recordamos que tenemos un reto mental. Hace un rato estuvimos viendo uno, pero es momento de presentarles el otro. ¿Qué vamos a tener en esta ocasión? Muy interesante. Vamos a ver, ahí tenemos varios números, pero ustedes estarán pensando qué toca hacer. Bueno, pues se trata de una secuencia numérica. Ustedes deben averiguar cuál es el número que se encuentra donde están los signos de interrogación. Pueden tomarle una foto al televisor en este instante para que lo vayan resolviendo desde sus casas mientras nosotros vamos realizando la actividad física. Si de pronto algunos quieren realizar una, pueden realizar la otra, nosotros estamos pendientes. Todos sus comentarios los recibimos con nuestro hashtag Entrenando Juntos. Ahí estaremos súper pendientes. Esperamos por sus resultados, por fotos, por videos. ¿Estamos entrenando en compañía? Claro que sí. Y vamos a empezar con Hugo. ¿Preparado entonces? Preparadísimo. ¿Tú ya estás lista? Yo estoy lista. Bueno. Entonces, perdón, porque vamos a hacer nuestro conteo. Por supuesto. ¿Listo? Tres, dos. Entrenando Juntos. Bueno, muy bien. Hoy vamos a trabajar un poco de movilidad articular. Vamos a trabajar cintura escapular y cintura pélvica. Tú sabes que muchas personas en casa tienen dolores en espalda baja, esos nudos en el cuello. Esto nos va a ayudar un montón a soltar esa zona y a que esos dolores se vayan. ¿Listo? ¿Qué tenemos que hacer? Bien. Vamos primero a tomar el bastón o el palo de escoba, más o menos al ancho de los hombros. Ok. Y lo vamos a llevar a la altura del pecho. Fácil. Desde ahí usted va a llevar sus escápulas adelante, las escápulas atrás. ¿Cuáles son esas escápulas? Son este par de huesitos que están en la parte superior de la espalda, a las que también se les llaman paletas o se les llaman homoplato. Homoplato. Entonces vas a llevarlo por ahora hacia adelante y hacia atrás un par de veces más. Respiras profundo. Se siente. Se siente, ¿cierto? Ahí se empiezan a despertar un poco los músculos, a despertar toda esa articulación. Bien. Vamos a cambiar. Lo mantienes a esa altura y vas a llevar hacia arriba y hacia abajo esas escápulas. Pareciera como si los hombros fueran los que se movieran. Sí. Pero no. Lo que se mueve son las escápulas. Para mover los hombros tendríamos que hacer este movimiento. Por ahora no lo haremos. Sube y baja. Respira profundo. Mantén la respiración larga, controlada. Esto nos va a ayudar también a reconocer partes de nuestro cuerpo que hace rato por no moverlas las tenemos un poco dormidas. Se oxida uno un poquito a veces. Sí. Y ahí cuando se oxida uno un poco empiezan los dolores. Vamos a cambiar el agarre, vamos a tomarlo por abajo. Ok. Eso hace que rotemos un poco hacia afuera nuestros hombros y desde ahí hacemos el primer movimiento hacia adelante, hacia atrás. Los codos se van a mantener extendidos todo el tiempo. Eso te iba a preguntar porque haciendo el ejercicio como que uno tiende a doblar. Correcto. Pero la idea es para movilizar totalmente las escápulas que no se muevan los codos. Última vez. Descansas y hacemos el último. Listo. Hacia arriba y hacia abajo. Lo más arriba que se pueda y lo más abajo que se pueda. De esa manera movilizamos las escápulas, activamos esos músculos y empezamos a reconocer partes de nuestro cuerpo que estaban un poco dormidas. Y de esta manera pues vamos conectándolas también con nuestro sistema nervioso. Descansamos. Cambiamos. Ya lo hicimos para nuestra cadena anterior, vamos ahora para la parte posterior. Van a tomar el bastón. Ok. Si pueden al ancho de los hombros o un poco más abierto, no hay problema. ¿Los pies? Los pies mirando hacia el frente. Ok. Ahí rodillas ligeramente flexionadas. Desde ahí vamos a despegar un poco de nuestro torso el bastón. Listo. Mismo movimiento. Hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás. Muy bien. Puro trabajo de zona escapular. Es posible que ya empiecen a sentir un poco el trabajo. Sí. Está bien porque el cuerpo empieza a despertarse. Exacto. Muy bien. Última vez ahora lo hacemos hacia arriba y hacia abajo. Eso. Respiren profundo. Lo sientan como se activa esa zona de la cintura escapular. Ahí en casa ya lo deben estar sintiendo bastante. Pero esto nos va a ayudar a relajar muchísimo esa zona, esa zona cervical que siempre se nos tensiona. Vamos a cambiar el agarre. Ahora va a ser deditos hacia el cielo. Perfecto. Bien. Repetimos. Hacia adelante, hacia atrás las escápulas. Hacia adelante, hacia atrás. Vamos a hacerlo un par de veces más. Excelente. Respira siempre por nariz. Puedes exhalar por boca. Movimiento que es muy tranquilo, muy relajado. Y desde ahí hacia arriba, abajo. Si puedes despegar un poco más el bastón, puedes hacerlo. Si no, lo mantienes a la altura inicial. Mantén siempre esa respiración profunda. Y descansa. Vamos a estirar un poquito ahí. Separa un poco más el agarre y llevas hacia arriba y atrás. Ahí vas a sentir un poco de estiramiento en tus brazos. Bastante. Sí, muy bien. En la zona del pectoral o del pecho. Y en la parte anterior de nuestros hombros. Sale también, como ese cansancio a veces de malas posturas, cuando uno está viendo televisión. A veces uno no presta atención a esas cosas. Y bueno, con esos ejercicios, siente uno esos dolorcitos que pueden ser fruto también de eso. Claro que sí. Esas malas posturas nos afectan un montón y nos empiezan a generar un montón de problemas a nivel postural general. Bueno, esta fue nuestra primera parte. ¿Continuamos o cómo estás de energía? Claro que no, bien, bien, súper bien. ¿Cómo están en casa? Estamos pendientes de que nos cuenten a través del hashtag Entrenando Juntos cómo están en casa. ¿Con qué seguimos? Seguimos con un trabajador de cintura pélvica. Vamos a trabajar un poco nuestra movilidad de cadera. Yo voy a ir por una silla. Bueno. Tú lo puedes hacer si nos quieres acompañar. Listo. Con el sofá, por supuesto, o también con una silla. Listo. ¿Me quedo acá? Sí, perfecto. Trabajo con esta silla. Ok. Muy bien. Yo voy por esta otra silla. Listo. Vayan adicando sillas en la casa. Bueno, lo importante y lo mejor de este tipo de modalidades es que todos en casa lo pueden hacer. Niños, jóvenes, adultos, persona mayor, toda la población que esté en nuestros hogares siendo activos y saludables lo pueden hacer. ¿Una mujer embarazada? También lo puede hacer, por supuesto. Tú sabes que ese peso del bebé que viene en camino también afecta un montón la postura. Entonces va a ayudar un montón a que se mantenga mejor esa postura, que esos dolores de cintura no aparezcan tanto. Ok. Vamos a tomar nuestra silla. Vamos a tomarla. Puedes tomarla desde la parte posterior. Yo la voy a tomar desde esta parte del apoyo. Y vamos a movilizar nuestra cadera. Tú vas a llevar los brazos al frente. Ok. Y desde ahí vas a llevar un poco rodillas flexionadas y vas a llevar hacia adelante a tocar con tu pie la silla. Puede ser la parte baja de los apoyos o un poco más arriba. Vas a hacerlo con pie derecho, pie izquierdo. Listo. Pie derecho, pie izquierdo. ¿Qué es lo más importante? Que nuestra columna, que la espalda esté lo más plana, recta posible. Y yo lo voy a hacer un poquito más abajo para que sea un poco más intenso. Ok. ¿Vale? Entonces en hogares prepárense. Con dos niveles diferentes de acuerdo a como quiera la persona hacer. Claro que sí, tanto a la movilidad que yo tenga como al esfuerzo que quiera hacer. Si lo quiero hacer un poco más intenso, bajo un poco más. Ok. Entonces vamos con pie derecho. La pelvis se mantiene neutra. La pelvis no se va a curvar. La columna no se va a generar en esa flexión. Vas a tocar arriba. Vas a hacerlo un poco más. Perfecto. Muy bien, Julie. Perfecto. Muy buena movilidad de cadera. Eso nos va a eliminar un montón el dolor de la zona lumbar. Esos dolores que siempre nos aquejan. El segundo ejercicio, para hacerlo un poco más intenso, es que ya no vas a tocar con el pie las patas de la silla. Vas a tratar de tocar o el apoyo o tu codo. Uy. La idea es lo mismo, que la columna se mantenga muy plana, pilas en hogares, atentos, para que en esa zona lumbar no se genere esta curvatura. Porque si no, todo va a ir allá. Esto nos va a ayudar mucho para eso. Desde ahí, apoyamos, espalda derechita, respiramos por nariz, exhalamos por boca. Preparadísima. Puedes tomarlo de arriba. También. Perfecto. Y desde ahí, puedes subir o puedes tomarlo un poco más abajo. Exacto. Yo voy a ir a buscar, a tocar con mi rodilla los codos. Ahí vamos a sentir ese trabajo. Parte en la zona del core, en la zona abdominal. Y por decirlo de alguna manera, en la raíz de la pierna, que son los flexores de cadera. Sí. Muy bien. Casi, casi, toca sin hacer trampa. Sí. Sin mover el codo. Sí, exacto. No puedo mover el codo porque si no pierdo postura. Vamos a hacerlo un par de veces más. Muy bien. Excelente. En casa ya lo están sintiendo, yo creo que sí. Vamos a hacerlo un poco más. Lo importante es que les va a ayudar un montón. Lo van a sentir súper bien a nivel muscular, pero a nivel articular va a ser un alivio espectacular. Coco va a dormir muy bien esta noche. Sí, claro que sí. Perfecto. Descansamos. Vamos a soltar un poquito. ¿Cómo lo sentiste? Bien, bien. Muy relajante. Es bastante. Se siente de verdad toda la espalda. ¿Cómo se va a ir tensionando? Se va liberando un poco. Toda la columna se alarga. Liberamos tensión en esos músculos que son muy pequeños, pero se cargan demasiado por estar mucho tiempo sentados en nuestro trabajo, en casa, las labores en hogar, en fin. Entonces, pues nada, es muy, muy bueno este tipo de ejercicios. Ahora podemos estirar. ¿Qué hacemos a continuación después de haber tenido esta actividad que deben hacer en casa los televidentes? Vamos a estirar un poco para elongar esos músculos que trabajamos. Entonces, vamos a llevar piernas un poco separadas al ancho de la cadera. Vamos a llevar los brazos al frente. Al frente. Desde ahí, las manos van hacia el techo y alargas hacia atrás. Muy similar como cuando uno se está levantando y va a desperezarse hacia arriba. Vas a alargar, a proyectar tus brazos hacia el cielo. Respiras profundo, sientes como estiras la zona anterior de tu cuerpo. Y bajas despacio. Vamos a hacer un segundo ejercicio, un segundo estiramiento. Vas a llevar la pelvis hacia adelante, curvas la espalda, cruzas los deditos, los proyectas hacia adelante como si te estuvieran halando de allá. Y te miras el ombligo. Te vas a mirar el ombligo. Súper, Hugo. Gracias de verdad por esta rutina tan buena. Hace falta en casa tener esta clase de ejercicios para distensionarnos un poquito también. La gente que está haciendo teletrabajo. Las personas que, por supuesto, están como nosotros en casa estos días. Muy juiciositos, pues, realizando estas actividades para estirar, para tener otro tipo de actividad. Muchas gracias por acompañarnos, Hugo. ¿Y te acuerdas? ¿Te acuerdas que tenemos? El reto mental, nuestro reto mental, por supuesto. ¿Cómo les habrá ayudado a nuestros televidentes? Yo no lo he logrado. Estamos pendientes a través de las redes sociales con el numeral Entrenando Juntos. ¿Qué tenemos entonces? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta la pueden tener ustedes a través de las redes sociales. Revisamos ahí. Miren ustedes, ¿cuál crees tú que podría ser? ¿Cuál podría ser? No sé, quizá un número mayor a 30. ¿De pronto? No sé, ¿cómo están allá los televidentes? Vamos a ver cómo, si ya hicieron esas cuentas, si ya lo tienen. Yo no lo he logrado, pero yo podría pronosticar que es por ahí. Por ahí. Bueno, pues, sacando algunas cuentas, mirando, acercándonos ahí. La respuesta sería... A ver, sumando 8. Y restando 3 en progresivo hacia abajo, la respuesta sería 26. Sí, señores, 26 es la respuesta. ¿En casa cómo les fue con el reto? Esperamos por ustedes con el hashtag Entrenando Juntos. Así terminamos nuestro programa del día de hoy. Muchísimas gracias, Hugo. A ti y a todos nuestros televidentes, gracias por ser activos y saludables desde sus hogares. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos, por dejarnos entrar en sus casas. Nosotros, por supuesto, continuamos aquí entrenando un ratito más, pero pendientes para verlos en el próximo capítulo. Con esa cita importante que tenemos ustedes y nosotros aquí en Entrenando Juntos. Chao. Chao. Chao.